¡Viva el partido! ¡En la campaña volvemos a los niños! ¡Ya le daremos el corazón! ¡Es la ciudad que te quiere el campeón! ¡Todos lejos a los que vivan! 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 No te vas a ver, no te vas a quedar Pocahuevo, huevo la cadena Pocahuevo, huevo sucesar Es tan grande, cuente lo que cuente Es tan grande, tenemos que ganar Pocahuevo, huevo la cadena No te vas a ver, no te vas a quedar No te vas a ver, no te vas a quedar Pocahuevo, huevo la cadena